¿Dónde estamos liando? Al coche. No, no, venga, ahora ensé. Nada, pues vamos a hacer la primera prueba del dron después de haber hecho el vuelo inaugural, pues ya con el sistema de vídeo instalado para poder, pues bueno, aparte de grabar, poder emitir vídeo en tiempo real que llevamos una pequeña estación para recibirlo y bueno, pues poder ver imágenes en tiempo real y tal, que podrían servir para hacer streaming y similar, ¿no? Entonces bueno, nos vamos aquí a la punta de la península y a ver si el viento y la zona nos permiten no aterrizar en el agua y esas cosas que pueden pasar, pero bueno, esperemos que vaya todo bien. Bueno, yo voy avisando que hace bastante viento. Así que alguien se vaya poniendo el bañador, ¿qué hace? Sí. ¿No? Es lo suyo. El viento viene de allí, de allá, del norte. Sí, sí, hay que despegar contra el viento. Y aparte aquí tengo el sol a la espalda, que es bastante mejor para ver lo que estoy haciendo. ¿El ratoncito? Vamos a hacer, vamos a ver que los tamagotis se hacen fotos. ¿Qué estás haciendo ahora? Montando el ala, que la tenemos desmontada para su fácil transporte en coche. Y ahora, bueno, pues vamos a ir preparando ya el equipo de vídeo que hay que activar y la cámara esta es súper graciosa porque para ponerla a funcionar en modo que salga el vídeo a la vez que grabe, hay que hacer aquí una combinación de teclas que ni... ni resetear el windows, tío. Venga, a ver, entonces vamos a conectar los cables de los servos de las alas. Vamos a darle la vuelta. Bueno, importante ahora... Colocarnos bien, ¿no? Sí, saber que... Sobre todo... Sobre todo que uno vaya al ala que debe y no se ponga a girar al revés y las cosas divertidas que pueden pasar. La boca abajo ahí, en plan chulo ya, ¿no? Pero bueno, es obligatoria hacer una pruebita de si esto gira en la dirección que tiene que girar antes de despegar. Esto es bastante importante. Utilizar esta cámara para... Para recibir... Para... Sí, para usar la pantallita de la cámara para ver la imagen en tiempo real. Entonces vamos a ir activándolo. A ver... Tenemos que hacer aquí un par de truquitos. Decirle que AV out, ¿no? Sí. En algún sitio, no sabemos. Aquí... La configuración y seleccionar... Aquí esto. ¿El qué? Cuéntame lo que no... Conectarla, que pase el AV directamente al DV para que aparezca la imagen aquí que le vamos a meter por la entrada. Vale, pues en teoría ya está. Fuera, muy bien. Entonces ahora tenemos... Ahí está, va a ser nuestra estación de tierra. Tenemos nuestro receptor de vídeo que funciona a baterías. El mando para controlar el avión. Y nuestra batería de recepción. Encendemos el receptor. Muy bien. Ahí ya se vio que hizo algo y vamos a encender ya el emisor y la cámara. Vamos a ver... Vamos a ver... Conectamos el transmisor de vídeo. Y encendemos la cámara. Tenemos que hacer el truco este que os comentaba. La enciendo. Y hago... Y hago... A ver... Una combinación... Eso. La combinación de teclas... Esta que os decía... Conecto aquí... Le doy... Vale. Y aparece... Entonces bueno, ya tenemos aquí el vídeo en tiempo real de la cámara del avión. Y bueno, ahora entonces tengo que quitar esto. Volver a conectarlo. Darle aquí. Y en teoría... Ya estoy grabando. Además de emitir, estoy grabando en la SD también. Aquí arriba estás grabando. Sí, está grabando la cámara. Ah, qué bueno. Tiene una tarjeta SD. Ah, qué bueno. Y aparte estoy... Estás streameando y grabando al mismo tiempo. Es un festival. Entonces... Es todo, ¿eh? Es un festival. Muy bien. Lo tiene todo este avión. Pues ya tenemos... Encendemos el avión. O sea, tienes la caja negra, ¿eh? Casi, casi. Y muy bien. En principio tenemos... Elevador en la dirección correcta. Timón en la dirección correcta. Y alerones me tengo que poner atrás siempre para... Para estar seguro. Si me voy para allí, aquel baja y ese sube. Con lo que esta la sube, aquella baja y sí. Muy bien. Pues estamos listos, así que... No, no, lo controlo yo, lo controlo yo. Sí, sí, el avión. Entonces, bueno, que alguien... Podéis ir mirando el vídeo en vuelo. Porque yo voy a estar atento a volarlo. Bueno, ¿me dais permiso para despegar? Aquí está. Ahora hay control. ¿Dónde huele? Aquí. ¡Uuuh! ¡Es por todo amigo! Espera, Peyu. Esto está en stop, yo creo. ¿Eh? ¿No se ve? Está en stop. Se ve, pero... Sí. Abajo nos salen unos números rojos contando. Abajo ahí. Sí, sí. Qué emoción, qué emoción. Más o menos. ¡Uuuuuh! ¡Listo! ¡Uuuuh! ¡No! Ahora está sin motor, ¿eh? Está planeando. ¿Enciendes tú y apagas sin motor o...? Sí, sí. Ahora mira, le doy... ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh!! Pero los loops no tienes que hacer a favor del viento, ¿no? Sí, bueno. Sí. bueno Bueno, sigue enviando vídeo, ¿no? Pues venga, otro vuelo. Comprobación.